Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Edgar? Buenos días. Bueno, quería preguntarte sobre la situación, el cuadro al día de hoy de la provincia de Jujuy, luego de todos los hechos de la represión que ha sufrido el pueblo jujeño de parte del gobierno de la provincia. Sí, me parece dar cuenta que hoy se cumple ya dos semanas del inicio de lo que fue un importante conflicto y una Jujuy que está de pie, ¿no?, donde las docentes se pusieron a la cabeza ganando en las calles por un reclamo salarial, como en Salta. Acá también se empezó a cuestionar los salarios de miseria, de básicos que no superaban los 35.000 pesos, pero a la par concluyó con un proceso muy importante que se desarrolló y extendió que tiene que ver con el rechazo a una reforma de una constitución provincial que impulsó Gerardo Morales con el apoyo del PJ, que generó mucho malestar y lo sigue generando, ¿no?, en toda la provincia. De hecho, yo ahora te estoy hablando desde la ciudad de La Quiaca, al límite con Bolivia. Estoy justo en el corte de uno de los epicentros de la lucha acá en la provincia de Jujuy, sostenido por... Natalia, para la información de nuestra teleaudiencia, ¿sigue el corte de ruta de parte de los docentes de Jujuy? Porque todavía hubo, creo que hubo una propuesta de parte del gobierno, una propuesta sanariana. ¿Sobre de cómo es natural? La pregunta es si hubo, a la propuesta que le hicieron, que hizo el gobierno a los docentes, esa propuesta ya fue debatida por los trabajadores, tanto de docentes como de la salud, o aún todavía no. Mira, por el proceso de lucha en las calles, se lograron, primero, que Morales tenga que echar atrás varios artículos de la reforma, y en el caso del conflicto paritario, se logró reabrir paritarias, incluso promesas de que no haya descuentos del día de paro, y bueno, por ahí comunicarte que ayer el sector docente de la primaria e inicia, en el caso de la rechazó la propuesta del gobierno de Gerardo Morales, y definió continuar la lucha porque entiende que la lucha no es salarial, sino que la lucha también tiene que ver con el rechazo a la reforma, algo que nos parece muy importante, y que otros sectores también se están sumando, ¿no? De hecho, comentarte que además de 15 cortes que suelen haber todos los días en distintos puntos de la provincia de Jujuy, ayer y antes de ayer hubo masivas movilizaciones de antorchas en distintos puntos de la provincia, incluso acá en la Quiaca, en capital, en distintos lugares, y también como comentarte que en este momento hay jóvenes secundarios que están tomando escuelas de las secundarias, en rechazo a la reforma, en solidaridad al joven Misael Lamas, que perdió un ojo en la represión de Purmamarca hace unos días atrás, y también porque saben que es muy importante defender sus derechos hoy por hoy, en solidaridad con la docencia, pero también en solidaridad con las comunidades indígenas que están de pie. Hola, ¿tí? Te preguntaba, Natalia, te preguntaba si quedó algún detenido de la represión de la policía de la provincia de Jujuy a los trabajadores de salud y educación. Sí, mirá, siguen habiendo detenidos, y además, para comentarles que hubo más de 90 en todos estos días, la mayoría docentes o de las comunidades indígenas, hubo prensa que estuvo detenida, periodista, como Lucho Aguilar de la Izquierda Diario, incluso en mi caso, ¿no? Me reprimieron, me detuvieron por estar solidarizándome con las comunidades indígenas, y sí comentarte que están habiendo imputaciones a quienes estuvimos llevando distintas medidas de lucha en defensa de estos derechos democráticos, y mirá que luego de reprimirnos con balas de goma, con gases, incluso en la cara, a la policía no le están haciendo nada, ¿no? Así que me parece que también remarcar esa contracara, ¿no? Que siguen atacando, criminalizando la protesta social, mientras quienes son los responsables de toda esta situación tienen toda la impunidad. Muy bien, Natalia, justo llegó acá Daniela Planes, que es dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas de Salta, quiere saludarte, saludo de Daniela, a Natalia Morales de Jujuy. Hola, Nati. Un fuerte abrazo y fuerza, que es impresionante la resistencia que está teniendo el pueblo jujeño. Muchas gracias, Dani. Me parece muy importante como aporte que claramente es Jujuy que está de pie, pero que salta también. Es un importante ejemplo de las docencias, de las trabajadoras de la salud, que también cuestionaron a otro gobierno de otro color político, como es Sáenz, pero que son todos amigazos de masa, ¿no? Como Gerardo Morales, y que claramente son los responsables de esta política represiva, de ajuste, de criminalización de la protesta social, y que ellos, todo ellos están del mismo lado siempre, ¿no? Y lo contrario a lo que nuestra organización, el Frente de Izquierda, estamos acompañando y somos parte de estos procesos, e incluso poniendo las bancas, en nuestro caso, como convencionales constituyentes, al servicio de este proceso tan profundo que se está dando y desarrollando en la provincia de Jujuy. Muy bien, Natalia Morales, diputada provincial del PTS en Jujuy, víctima de la represión, por supuesto, de esta represión de la policía de la provincia de Jujuy. Muchas gracias y vamos a estar en contacto permanente para que nos informes de cómo sigue la situación esta de la protesta de parte de ustedes, no solamente por el reclamo de los sueldos, salarios, sino también para que se baje o, como dicen ustedes, se derogue la nueva constitución que ya fue aprobada y jurada, ¿no es cierto? Ahí en Jujuy. Nuevamente, muchas gracias, Natalia. Chao, hasta luego. Bien, hasta pronto. Chao, hasta luego. Bien, seguimos acá en el living del Canal 2, por supuesto, nuevo local, nuevo edificio. Ya estamos con Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, ¿cómo estás, Edgar? Bien, bien, bien. ¿Mejor, ya? Sí. Ah, bueno. Daniela, comentame un poco de la situación del cuadro, bueno, ya se vienen las PASO. Ustedes, la izquierda, ¿cómo se organizan en estas PASO? ¿Cuáles son los candidatos que van a presentar acá en Salta y a qué candidatos van a adherir a nivel nacional? Sí, tomando en cuenta lo que planteaba recién Nati, por ejemplo, lo que se vio con la presentación de listas que se hicieron este sábado, tanto a nivel nacional como en la provincia, se ve que llevan adelante los candidatos del ajuste, desde Unión por la Patria hasta Juntos por el Cambio, que están llevando a masa, que es el amigo de la Embajada de Estados Unidos, que es el que lleva adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde estamos en una situación del país en donde aumenta la pobreza llegando al 40%, en donde a muchas familias trabajadoras les cuesta llegar a fin de mes por el tema de la inflación, y en donde también se ve, por ejemplo, que tanto la derecha de Milley, Bullrich, bueno, la RETA, que acaba de confirmarlo como vice a Gerardo Morales, que es todo lo que contaba recién mi compañera Natalia de Jujuy, en donde está reprimiendo al pueblo que sale a luchar, entonces que lo que se ve claramente es justamente que tienen un plan de ajuste, y que tanto lo hemos mostrado las docentes en Salta, las trabajadoras de la salud en Salta, como también se muestra hoy en Jujuy, que no hay que resignarse, que hay un sector de trabajadores que se pone de pie frente a estos gobiernos ajustadores, que como recién contaba Natalia Morales, vimos cómo la UCR se abrazaba con el PJ votando esa reforma que va en contra de los derechos de las y los trabajadores, y el rol que ocupó la izquierda siendo convencional constituyente, estando ahí denunciando la situación que había, porque lo querían hacer todo en secreto. Porque era en la parte en que ya no se podía plantear discusiones, y era en la parte en donde terminan abrazados la UCR y el PJ votando a favor de esa constitución, y mis compañeros como Alejandro Vilca, Natalia Morales, desde el primer momento, Gastón Remi, desde el primer momento plantearon que iban a rechazar la reforma por ser en contra de las manifestaciones, bueno, en contra de los pueblos originarios, y eso fue lo que hicieron, una vez que ya no se podía continuar hablando, hacen la renuncia y salen a las calles a pelear junto al pueblo Jujenio. Entonces, bueno, esta es la situación que se ve, y nosotros desde la izquierda planteamos que tenemos un gran desafío a nivel nacional, conformamos la lista que se llama Unir y Fortalecer a la Izquierda. ¿Quién va como candidata? Como candidata, en la forma presidencial, va mi compañera Miriam Bregman, que es una reconocida defensora de los derechos humanos, del movimiento de mujeres, bueno, de los trabajadores de las fábricas recuperadas como Sanom, y Nicolás del Caño, que es un compañero que también se lo conoce, está siempre en las luchas, no solamente dando la pelea en el Congreso, sino también en las calles, y esa sería la fórmula presidencial. Y acá en Salta, les cuento que la lista está conformada, bueno, yo encabezo a Diputada Nacional, junto con Jesús Choque, que es, bueno, lo recordarán, es un joven docente de educación especial, que también fue candidato en las provinciales, que en los debates de intendentes, tuvo, se plantó contra Urtubey, claramente, y contra los libertarios. Bueno, también en la lista van luchadoras, luchadores de distintos sectores, como mi compañera Verónica Tejerina, que es delegada de Adiunza, y también referente de Pani Rosas, del movimiento de mujeres. Y a Parla Sur va mi compañera Florencia Gasparini, Martino Campo, que son docentes, que son parte de la lucha que dimos, bueno, que estamos dando en relación al movimiento autoconvocado. Entonces, nos parece que en ese marco tenemos este gran desafío, desde una lista formada en todo el país, por luchadoras y luchadores del movimiento de mujeres, docentes, de la salud, del movimiento ambientalista, de todos los sectores, que expresan justamente que hay que ir en contra y dar un mensaje contra los candidatos del ajuste, contra los poderosos, para seguir fortaleciendo las peleas en las calles, pero también en el Congreso, en todos los ámbitos, seguir siendo una voz de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Daniela, bueno, muchas gracias por haber estado acá. Vamos a seguir informando, por supuesto, a medida que se acerque la fecha, la fecha de las PASO. Es en agosto, el 13 de agosto. 13 de agosto. Vamos a estar, por supuesto, informando de todas las propuestas y de los candidatos, ¿no es cierto?, que va a presentar a la izquierda. Claro, vamos a ir comentando las propuestas, los candidatos, pero también este enorme desafío que tenemos por delante. No solamente están ustedes, sino también está el otro sector de la izquierda, ¿no?, de dentro de la izquierda. Sí, sí, sí. Vamos dentro del frente de izquierda, vamos a las PASO. Bueno, ya se define, digamos, una... Cómo se conforma la lista. Cómo se conforma la lista, digamos, acá en el chat. Sí, sí, sí. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.